Cuando podría titularse esta nota, cuando los tiempos difíciles se combaten con una buena dosis de optimismo, saludamos a Alberto Rodríguez. ¿Cómo estás Alberto? Buen día. Buen día, Juan. Tanto tiempo, ¿cómo le va? Pero muy bien. Bueno, no tanto tiempo tampoco. Bueno, gente del Zoom de Cantera 25, donde se realizaron esta semana finalmente las celebraciones por el Día del Niño. Pero donde la cuestión social, por un lado, es importante, todo lo que se atiende en cuanto a la agurizada, que por ahí le falta una tacita de leche, y además lo institucional, que tiene que ver con el desarrollo de la defensa norte, que finalmente parece que se pondrá en marcha en cualquier momento. Perfecto. Bueno, una rápida mirada acerca de las últimas actividades del Zoom, Alberto. Sí, Juan. Las actividades han seguido desarrollándose normalmente ahí con los talleres. Y bueno, este fin de semana, más precisamente el sábado, estuvimos festejando un poco ahí. Fue algo medio humilde. Se les hizo un almuerzo a los chicos. También no estábamos pidiendo, la verdad que no estábamos pidiendo juguete porque teníamos otras prioridades. Estábamos medio bajos con el tema del merendero. Faltaba algo de leche, bueno, sucó y azúcar. Pero la verdad que los vecinos de la ciudad que siguen lo que estamos haciendo, se solidarizaron y bueno, estuvieron donando juguete. La verdad que nos llegó mucho. A último momento también llegaron muchos juguetes. Así que hasta dos o tres veces se les estuvo dando juguete. Así que se fueron con varios juguetes los chicos a su casa. La verdad que increíble. De no tener casi para darle a los grises, nos encontramos el sábado que había muchos juguetes. Y eso que nosotros nos estábamos pidiendo, la verdad que nosotros nos estábamos pidiendo porque preferíamos que nos donen algo para el merendero y no andar molestando con el juguete. Pero bueno, gracias a Dios donaron mucho y se les estuvo dando dos o tres veces a cada uno. Se fueron con varios juguetes los chicos. Muy contento. Se estuvo ahí, se les dio pistas, bueno, algunas cosas para el almuerzo. Y después, bueno, estuvieron jugando, bailando y estuvo lindo. La verdad que muchos chicos se arrimaron el sábado ahí al sur. Bueno, y en cuanto a lo habitual, Alberto, ustedes, bueno, hemos visto cursos de panadería, gente que va a darles una mano para que los gurises hagan la tarea asistidos. ¿Cuáles son las actividades del Zoom? Que son muchas. Sí, hay varias actividades. Rosa se conoce todas las actividades. Yo, más o menos, estoy medio dividido con lo que estoy haciendo acá en mi casa y en el Zoom, pero Rosa es la que sabe todos los talleres, pero sí, hay manualidades, manualidad y pintura, apoyo escolar, tal el programa de Educando en Movimiento, que está funcionando dos días a la semana. También los chicos del área de deporte del municipio, los profes, que van también dos días a la semana a hacer juego recreativo con toda la gurizada acá del barrio. Después también hay cocina, panificación para grandes, para chicos, hay apoyo escolar, está el merendero. La verdad que hay varias actividades. Me estoy olvidando de algunas porque no recuerdo bien todas, pero estamos a full con distintas actividades. Está bien. Y se nota una mayor presencia de gente, Alberto. Sí, sí. La verdad que se ha formado un buen grupo de colaboradores de distintos barrios. Eso es lo lindo, que están viniendo a colaborar de distintos barrios. También de acá del barrio hay varias chicas. Y la ayuda también de los vecinos de la ciudad, eso es importante destacar, porque siempre sin la ayuda se nos complicaría a nosotros hacer las cosas que hacemos. Que siempre cuando estamos, ahora cuando los festejos del día de niño, también cuando funciona el comedor o ahora el merendero, también de a poquito llegan algunas cosas. Y por eso podemos estar funcionando, porque si no, se nos complicaría. Y nosotros siempre somos agradecidos, Juan, con todos y agradecemos siempre por este buen gesto que tienen de dar una manito, porque la verdad que hay muchos chicos que cada vez están yendo más a las distintas actividades. Ahora comenzó también baile para los chicos, baile para las mamás también. Está por comenzar con Batucada de vuelta. Estamos ahí tratando de tener varias actividades y tratar de darle un poco de contención a la gurizada. Seguramente. Me decís que se han multiplicado la cantidad de gurises que también están requiriendo un plato de comida, una taza de leche. Sí, sí. Nosotros ahora, hoy por hoy, estamos funcionando después de las actividades con el merendero. Dos por tres se le hace alguna comida a los chicos ahí, agasajándolo, a los chicos de panadería o a los que van a las distintas actividades. Pero se ha notado que se incrementó el número de gurises que venían. A veces, sí, porque está brava la cosa, no hay ninguna novedad esa. Y por ahí hay muchos padres que están haciendo changa y por ahí se les complica los días de lluvia, más porque no pueden salir a trabajar a hacer la changa. Y vemos eso reflejado en las concurrencias de más chicos ahí al Zoom. Van a hacer una actividad y saben que después se les está dando la merienda ahí con algo para acompañar. Así que, pero igual, nosotros la estamos piloteando bastante bien porque, como le decían, estamos recibiendo siempre ayuda un poquito de acá, un poquito de allá y, bueno, se pueden hacer estas cosas. Es decir, más allá de la contingencia se pueden ir arreglando, digamos. Sí, sí. Alberto, ¿has tomado conocimiento o participación acerca de la conformación de esta comisión de seguimiento de la Defensa Sur, de la Defensa Norte? Sí, Juan Antonio. El sábado, después del picnic que se hizo ahí en el Zoom, fui a la reunión que se hizo, se realizó ahí en Capilla San José. La verdad que es una lástima, digo, la verdad, una lástima que los vecinos no se comprometan después de tanto esfuerzo que se hizo para poder conseguir llegar a esta instancia. A poco tiempo de que se empieza a construir tan importante obra para aquí, para todos los barrios que nos inundamos. Hubo muy poca concurrencia, creo que eran entre 10 o 12 personas que estuvimos ahí en la reunión. Y, bueno, se conformó con todos esos vecinos que estuvieron presentes y yo creo que después se irán sumando más. Pero por el momento se conformó así. Y de a poco, bueno, yo creo que en las siguientes reuniones se van a ir sumando más personas. Pero la lástima es que no se comprometan los vecinos porque tanto que estuvimos bregando para que pase esto y ahora estamos a un paso de que se concrete y no le dan la importancia que tendrían que darle. Sí, indudablemente es una obra, por un lado, largamente esperada y, por otro lado, tan necesaria porque, en definitiva, son los mismos vecinos los que se ven perjudicados por las inundaciones. Y, bueno, ¿cómo se va a hacer ese seguimiento, Alberto? Sí, eso lo vamos a ir viendo en las siguientes reuniones. Ahora, también, aparte de los vecinos, esta comisión de seguimiento va a estar conformada por distintos concejales de los distintos bloques. También va a estar Pepo Artusi, que va a estar acompañando. Pepo sabe bastante sobre el tema, así que va a estar bueno que se acompañe todo esto. Así que, bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a estar reuniéndonos y vamos a ver los pasos a seguir, Juan. Está bien. Bueno, ¿han dado alguna pauta? ¿Cuándo es la próxima reunión? No, todavía se quedó en que donde haya alguna novedad, porque dentro de poco ya vamos a tener novedades de cuándo va a comenzar la obra. Así que, bueno, nos estaremos reuniendo. Y sí, debería comenzar ahora en septiembre. Algo de eso sí, algo de eso se escuchaba. Pero, bueno, vamos a estar atentos a todo y para poder hacer... Queremos estar ahí siempre, estar atentos a todo lo que vaya pasando. Y, bueno, vamos a estar reuniéndonos porque cuando nos avisen, vamos a estar reuniéndonos también con los funcionarios para poder que ellos también nos informen más al respecto. Claro. Bueno, Alberto, yo agradecido siempre por tu atención y, naturalmente, reiterarnos a las órdenes de toda esa gente que muchas veces necesita que se sepa lo que están haciendo. ¿Verdad? Hola. Yo quisiera hacer un pequeño pedido. Sí, cómo no. Nosotros en este momento estamos... Nos está haciendo falta para el merendero lo que es leche, azúcar y sucoa. Ajá. Si alguien tiene por ahí que quiera dar una manito con algo de estas tres cosas, se lo vamos a agradecer un montón. Estamos de lunes a sábado, a partir de las 15 hasta las 19, 20, según la actividad que esté funcionando. O si no, mi celular, 15, 53, 48, 62. Por cualquier cosa que por ahí nos quieran hacer llegar. Así que la dirección del sur es Pablo Loren y Eva Perón. Si por ahí quieren dar una manito para el merendero, se lo vamos a agradecer. Bueno, cómo no. Así que están necesitando sucoa, azúcar. Y leche. Y leche. ¿Qué usan? ¿Leche en polvo? Sí, sí. Normalmente se usa leche en polvo. Por ahí no donan leche bebible en caja. Ajá. Yo con estos dos temas, tres temas. Uno es la actividad que se hace diariamente para que la tormenta no se note, digamos. Otro es atender los embates de la tormenta, específicamente. Y lo otro es lo permanente, ¿no? Lo que hay que apostar, que es al presente y al futuro, a esta conformación de una comisión para el seguimiento de lo que será la defensa norte de Concepción de Uruguay. Bueno, esperemos que fructifique y que fructifique rápido. Las 10 y 22 en la Argentina. La Asociación Bancaria presentó la entrevista.